Breves estatales Jennifer Flores, la menor de 15 años de edad que se encontraba desaparecida fue rescatada ilesa la tarde de ayer en la Colonia 3 de Mayo por elementos de la Fiscalía General del Estado de Puebla. Por lo menos hay dos personas detenidas, una casa asegurada y una motocicleta decomisada. Autoridades estatales anunciaron el proyecto de construcción de una vía rápida que una a San Juan Bautista Tustepec, colindante con Veracruz y la capital de Oaxaca con lo que el trayecto se haría en al menos 2.5 horas cuando actualmente es el doble. Y finalmente la noche de ayer un grupo de sujetos fuertemente armados ejecutaron y decapitaron a 5 personas que se encontraban al interior de un lote de venta de autos ubicado en el periférico de la ciudad de Villahermosa, Tabasco a la altura de la Colonia Las Barrancas. Para el punto crítico, Miguel Muñoz.